Otra de las razones por la cual le fue otorgada la condición de vanguardia provincial al municipio gramense de Yara es la gestión del comercio. En nuestro territorio se ha gestionado el cumplimiento de los planes de la empresa municipal de comercio y gastronomía, pese a algunas dificultades que no estamos exentos y sabemos y las tenemos, y todavía sabiendo que debemos trabajar mucho más en función de alcanzar todas esas necesidades que tiene nuestro pueblo, pero ha sido muy bueno el resultado de este sector. En este sentido destaca la unidad empresarial de base las novedades perteneciente a la empresa municipal de comercio y gastronomía. Esto se garantiza mediante contratos que tenemos en diferentes lugares del país, por ejemplo se compra en Camagüey, La Habana, Ciego de Ávila, Santi Espíritu. Tenemos tres unidades básicas, tenemos una en Veguita y dos aquí en Yara, pero aparte de eso hacemos diferentes ferias por los consejos populares, tenemos ventas en Bayamo, un punto de venta en Bayamo, participamos en las ferias que programa el municipio, e incluso hemos ido a ferias a La Habana también. Las ventas en esta unidad tienen un comportamiento por encima de los 10 millones de pesos con un aporte de más de un millón al presupuesto del Estado. Estamos satisfechos con los salarios puesto que nosotros cobramos según la gestión de ventas que hagamos, según lo que se venda. La unidad empresarial de base las novedades emplea las diferentes bondades del proceso de bancarización para la atención a los clientes, ofrece servicios de caja extra y pago en línea, y mantiene un activo protagonismo en la gestión de las ventas, resultados que la sitúan entre las más destacadas en el movimiento emulativo para celebrar el 71 aniversario del Día de la Rebeldía Nacional. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.